Tengo una cajita aquí en mi mano, le voy a... ¡Hola! Yo soy Laura. ¡Yo soy Nico! Y hoy vamos a hacer la... La cajita. ¡La caja! Mira. De animales. La cajita que esta vez tiene animales. León, tigre, elefante, jirafa y mono. ¡Eso! Vamos a cortar por todas las líneas de afuera, solamente por las líneas de afuera. Y también solo puedes usar uno de ellos. Puedes usar el animal que tú quieras. Sí. Y después vamos a cortar cada una de estas tiras. ¡Ja, ja! ¿Listo? ¡Sí! ¡Sí! Y ahora vamos a doblar por todas las líneas punteadas. Dobla hacia adentro todas las líneas punteadas. ¡Sí! Y la bajo así. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Qué estará adentro! ¡Qué estará adentro! ¡Tum, tum, tum! Ahora ya doblamos toda la cajita. Hay una parte más donde hay que cortar. Aquí en la tapa de la cajita hay una línea negra. Yo la doblo y solo corto dentro de la línea negra. No en las líneas punteadas sino en la negra para abrir un huequito. Después le vamos a colocar pega en las partes blancas para que se convierta en una cajita. Después de cerrar todas las pestañas con pega o con cinta adhesiva, entonces tienes que pegar también estas tiras. de dos en dos estas dos juntas y luego otras dos juntas luego de haber de haber pegado dos tiras juntas y luego las otras dos vas a comenzar puedes jugar como un pájaro y luego vas a sobreponer una tira sobre la otra así y luego vas a empezar a doblar en forma de L esta tira para acá y esta tira para acá para hacer un acordeón eso ¿listo? mira es un acordeón, ¿viste? ¡Wow! ¡Esto está muy cool! ok ahora tenemos que fijar la parte de abajo en el centro de la cajita asegurándote de que entra por todas partes lo presiono bien y ¿tú cuál quieres? ¿quieres el león? ¿quieres el tigre? ¿o la jirafa? a lo mejor el tigre yo voy a colocar una jirafa como mi muñequito asegurándome de que entra bien en la caja sin engañarse así a lo mejor doctor doctor que estará adentro una dos tres no lo puedo ¿no lo puedo salió un tigre del tuyo salió un tigre y del mío sale una jirafa también puede ser como Si quieres, puedes hacer más tiras de papel Con más papel para que salga todavía más grande de la cajita Aguardar suavecito Aguardar despacito Gracias Gracias